A bailar, a bailar 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 A bailar A bailar, a bailar Llorando María Eugenia Porque me voy a manciar Para tierra muy lejana Sufre, sufre, sufre Sufre, sufre Me vas a quedar llorando María Eugenia Porque me voy a manciar Para tierra muy lejana Sufre, sufre, sufre Sufre, sufre, sufre Tu nombre se llama María Eugenia Por eso me voy de aquí María Eugenia Tu nombre se llama María Eugenia Por eso me voy de aquí María Eugenia Es por suelo que me cabe María Eugenia Te vas a acordar de mí María Eugenia Es por suelo que me cabe María Eugenia Te vas a acordar de mí María Eugenia Y no, a bailar, a bailar Esto viejito Y le mandamos la manita, la manita, la manita, la manita Arriba, arriba, arriba Vamos Vamos